Muy bien, pues estamos aquí en mi canal de la Experiencia Tolteca para continuar con esta emisión especial relativa a los niños y a las niñas en Anahuasca. Frank, ¿qué tal? Hola, es un buen tema. Sí, vaya que esto surgió también como el programa anterior acerca de los comentarios que se han suscitado a través de las redes sociales y pues la intención es responder, ¿no?, acerca de esta circunstancia que se ve en la niñez en Anahuasca, ¿no? Por ahí es del huehuetlatol y que hablan acerca de la niñez, la edad de la pureza, ¿no? Muy bien, claro. Los amigos son, los niños, ¿no? Tienen esta amistad con el creador. Vamos a hacerlo para que lo puedan... ¿Me explica primero lo que es el huehuetlatol, no? Sí, pues el huehuetlatol y el huehuet antiguas, ¿no?, viejas, platol y palabras, ¿no? Que son esos consejos de nuestra sabiduría en Anahuasca, ¿no?, que dan la pauta del comportamiento de la, si lo podríamos llamar, ¿no?, la filosofía de vida, ¿no? Entonces, en el cuarto volumen, en torno a la infancia, lo que nos dicen es, en la infancia, cuando aún está libre la persona, cuando tiene compasión de ella nuestro Señor y le da sus dones, y es en esa infancia, en la edad de la pureza, cuando se merece una buena muerte, también nos dicen. Por eso dicen los viejos, que los niñitos, los chicos y las chicas, son los amigos del Señor de la cercana compañía. Viven a su lado, junto a Él se alegran, y Él es su amigo. Por eso, los sabios, espirituales, los merecidos, los ayunadores, tienen mucha confianza en los niños, pues, en verdad, son de corazón bueno, sin mezcla, limpios, atentos, perfectos. Se dice que por ellos permanece la tierra y ellos son nuestra paz. Sí, vaya que es profundo, ¿no?, por esta condición, igual en primera instancia, ¿no?, lo que dice, cuando aún está libre la persona, nos habla de este aspecto, ¿no?, que también alude, por ejemplo, a… yo lo relaciono también con esta condición, ¿no?, que los ancestros hablaban de esplendor, ¿no?, de la cultura originaria, si va más allá de las construcciones y de todo este mecanismo de civilización, ¿no?, cuando se conservaba ese espíritu como de niño, ¿no?, de estar atentos, percibiendo todo esto. Es muy bueno que menciones ese concepto. En la infancia, cuando aún está libre la persona, ¿libre de qué? De creencias, de apegos… Libre de preconcepciones, libre de esa tendencia que tenemos los adultos a explicar el mundo. El mundo no es explicable, así de sencillo, el universo no es explicable. Tú puedes explicar pedazos del universo, pero la totalidad, la simple palabra totalidad no describe nada, no tiene contenido semático. Para empezar, ¿crees que vas a poder explicarlo todo? Ni en una vida eterna podrías hacerlo, porque todo crece más rápido que tú. Entonces, la totalidad no es explicable. La profesión que tiene el adulto de explicarlo todo, diciendo que todo lo creó fulano, que todo salió del Big Bang, o que todo esto y todo lo demás, es puerilidad. Paradójicamente, los adultos tienen una condición mucho más pueril que los propios niños. Los niños no se preocupan en explicar la totalidad ni en explicar nada, sino en usar las cosas. Y por eso sobrevive. Si te fijas, tenemos al niño chiquitito, en una cunita, y un montón de adultos dándole vuelta. Saben más de cuatro cosas. Fíjate, también nos preguntan que si los niños, acá en el mundo occidental, vienen de Francia, ¿dónde vienen los niños en Anáhuac? Mira, en Anáhuac no había tapujos, para decirle a un chiquitito la verdad, fisiológica de las cosas. Desde niño se le explicaba, oye, naciste así, 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 por esto y lo otro. La educación en Anáhuac era muy diferente a la que tenemos hoy. Nosotros tenemos una sociedad puritana, cristiana, una sociedad muy tímida. Ponte a pensar, un presidente no se podría fumar marihuana en público, ¿sabes por qué? Porque es un cobardón. Porque una persona que se siente libre hace lo que le da la gana, y no aguanta una ley que deja impedirle cosas así. Un presidente no podría cambiar de sexo, o una presidenta, o eso. Puede ser un secreto, pero el público no. Vivimos en una sociedad puritana. Probablemente en la historia humana no había una civilización más tonta que la nuestra. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta de partida. En Anáhuac era muy diferente. Al niño no se le decía que nacía de un repollo, o que vino de no se sabe dónde, porque no era necesario. Los niños veían cómo eran las cosas desde niños. Además, quiero decirte algo, los niños sabían y estaban destinados a la libertad sexual. Eso era parte de la vida de ellos. En Anáhuac no es como ahora que se valora ciertos aspectos biológicos que son pura idolatría de la carne. Y como en el caso de que al niño no ya se le condiciona. Eres niño, te visten de azul, tu carrito, eres niña, tu muñeca, rosita. Y te van encauzando por esa línea. Vemos la condición que la cultura va reflejando en la formación de sus integrantes. Entonces, en Anáhuac la diferencia. Por ejemplo, ahora nace un niño, ¿qué es lo que sucede? Se lleva el registro civil, toma los datos de sus padres, condición y demás. Y en Anáhuac, vemos que ese registro se llevaba a cabo con otra... También, aparte de esa cuestión civil de llevar a cabo los censos y demás, pero este simbolismo, ¿no?, de la importancia del hecho de nacer en un día, en especial que es parte de tu nombre y de tu edad, siempre, no nada más de la porre, es decir, el nombre del abuelo, del dios, sino de forjarte un punto, ¿no?, de enlace para... Sí, sí. Díganme que hay un huahueta autónica que dice que cuando nace un niño, baja una piedra preciosa del cielo. Todos los niños se consideran productos de inmaculada concepción. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada de inmaculado en la concepción natural. Esta simple idea que tenemos nosotros de que hay seres de inmaculada concepción, o por lo menos uno, y los demás somos inmaculados, es una idea que heredamos de esta otra, que un señor llamado Adán cometió el grave pecado de comer fruta, y todos somos pecadores y estamos condenados a muerte, además por ese pecado de un taladro. En Anáhuac no existía nada eso. De manera que no hay idea de que somos producto de... inmaculada concepción, se decía que todos los niños en el fondo son que esa cuarta, son esa tuquesa que bajó y fecundó a la madre tierra, y por eso nacen los niños. ¿Quiénes son los padres? Solo el vehículo para ese nacimiento. Se considera que el niño nace o baja del Tamo Ancha, que es el lugar de origen. Y en ese lugar hay conocimiento total de todo. Todo se sabe. Pero que todo se sepa no significa, por supuesto, que haya individualidad. El niño baja a tener individualidad. Y que mientras mamaban, los chiquititos todavía seguían en Tamo Ancha. Pero cuando comen la primera masita de tortilla, entonces bajan a la tierra y se hacen deudores, empiezan a tener cuerpo físico. Es una idea muy diferente de lo que es el cuerpo físico. De hecho, el niñito al principio solo tenía como nombre el día de su nacimiento, su fecha de la plaza. No tenía otro nombre. Porque todavía no era un individuo propiamente. Era solo un día, el día en que nacieron todos los niños que nacieron ese día. Pero ya con el tiempo empieza a adquirir individualidad. ¿Qué hay detrás de esta idea de, si comes tortilla, ya te haces más igual. Ya necesitas merecer. Y es que te estás comiendo otra vida. Te estás comiendo otra vida, sea un maíz o sea un animal. Y por lo tanto ya eres deudor de esa vida. Luego tienes que hacer algo para pagar esa deuda. Y entonces en ese momento el niño empezaba a ser más o menos humano. De todas maneras, hasta los cuatro años no le daban un nombre más formal. A los cuatro años agarraban a los chiquititos y los ponían adentro de una cuerda. No se sabe de eso. En una ceremonia malpli, pipiltotli, que son los niñitos negros. Porque les pitaban las caras de negro como un cocho quemado. ¿Saben esa historia? No. Se les pitaban las caritas de negro. ¿Por qué? Porque están diciendo, vienen de la oscuridad, vienen del misterio. Todavía no tienen identidad. Entonces negro no tiene color. Entonces son caritas negras. Y los reunían en un corralito hecho con una cuerda. Ponían una cuerda alrededor. Y el sacerdote lo agarraba por la cabecita y lo sacaba de la cuerda. Eso eran los cuatro años. Al sacarlos de la cuerda, simbólicamente estaban entrando al mundo. Estaban saliendo de Tamoacha. Y en ese momento adquirían un nombre provisional, hasta que se hicieran adultos. Pero ya un nombre de persona, no simplemente una fecha. Y también vamos a hacer una pregunta en torno a esta relación que por ahí se comenta en la televisión común. Acerca de esta relación del Tonangobal y su relación con el tiempo de gestación. Entonces, ese aspecto, ¿tú crees que opinión tiene ese aspecto? Mira, es un hecho que las antiguas culturas, no solo en América, en todos lados, contaban la gestación desde la primera menstruación que se intercumpió. Por supuesto, eso nos da un promedio de media menstruación más doscientos... A ver, doscientos setenta y tres días menos media menstruación. Eso que deja doscientos en sexta vida. Es decir, un Tonangobal. A mí me parece que sí, que Tonangobal refleja el periodo de gestación. Y se suponía entonces que la persona nacía en el mismo día que fue concebida. Por lo tanto, tiene un tonal doble, tonal de concepción y tonal natal. Esto es un medio antiguo. Sí, también en esta relación que cuando nacía el niño fue el trabajo de parto. Cómo era el que se realizaba. Las comadronas tenían esta función tan importante. Y el tratamiento que se daba en la condición física para que no hubiera complicaciones. Y de hecho, algunas de las formas en las que se alumbraban a los bebés eran la mujer estando de pie. Y se les daba el tratamiento para que pudieran tener webcauce en el niño. Entonces, habla de ese entorno. De hecho, también en el Temazcal era que se procuraba que la nueva criatura tuviera algún alumbra también de distintas formas que se realizaba también en función de la circunstancia del entorno. Y cuando ya el bebé estaba sano y había pasado esa etapa, lo que sucedía, el cordón umbilical, el cual también se guardaba de manera simbólica. De hecho, también se enterraba en los campos. Y los niños que no atravesaban ese proceso que quedaban en el camino hacia ese lugar teológico en el que iba ese ser, esa energía y la honra que se les daba. También, por ejemplo, en Teotihuacan, en ciertos sitios donde se han encontrado ofrendas o tierros de niños pequeños que no fueron decapitados ni nada más, sino producto o una pérdida, pues los ofrendan como algo hermoso. De hecho, la idea de que no habían salido todavía en Tama Mancha implica que no regresaban a ningún lugar sino que siempre estuvieron ahí y simplemente no salieron a este mundo. Había otra idea de lo que es el mundo en sí. Fíjate que esto que mencionas del tema que le mía es tremendo. A mí me llama la atención que se favoreciera el parto en cuclillas o la mujer medio incorporada para que el peso del niño pues formara parte del nacimiento. Porque si la mujer tiene que hacer todo el trabajo y empujar al niño lateralmente eso puede gastarte para ella. Creo que es una medida fisiológica muy buena. Y se hacía también adentro del temazcal por ciertas razones. En realidad lo que se trataba de simbolizar en mediaternitos cuando el niño nacía era el hecho fisiológico de salir al mundo de los sentidos. Recuerda que cuando el niño nace por primera vez toma contacto con los cinco elementos. ¿Cuáles son estos cinco elementos? La tierra. Toma contacto con la tierra porque por primera vez siente el tacto. ¿Ves? Por primera vez. Antes no sentía el tacto porque usted estaba rodeado de líquido además a su propia temperatura. Él no distinguía dónde termina su cuerpo. El niño no. El feto no distingue dónde termina su cuerpo y dónde empieza de la madre. Simplemente. Luego no tiene en función el sentido del tacto. ¿El otro elemento cuál es? Respira. ¿El otro? Tierra. ¿Él? Tierra. La tierra es el tacto. La respiración. Digo, el aire es la respiración. El fuego ve la luz por primera vez. Cierra los ojitos los atleta bien pero aún así es como si estuviera viendo una llama. Roja. Esa es la primera entrada del mundo y la luz el niño asocia la luz con el color rojo. Ahí viene esa asociación que es universal. ¿Cuál es el otro elemento? Agua. Agua. ¿Cómo se denota eso? Está mojado. Por primera vez se siente mojado. Resulta que si eres como el pez en el agua no te sientes mojado pero se te sacan del agua así. Y el niño de pronto siente la sensación del agua y la asocia con la cualidad del frío. Esa es otra asociación automática. Y siente el quinto elemento ¿cuál es? Movimiento. Siente que lo traslada en el espacio cosa que no había percibido antes porque no había un espacio para comparar el movimiento de la paz. Entonces el niño crea un complejo crea una crea una visión básica una cosmovisión. Se imagina el mundo en términos de esos cinco elementos. Esos son los cinco elementos alquímicos que están en la base de todas las cosmovisiones y de todas las religiones. Y eso se marcaba o se remarcaba ya con símbolos con ritos por ejemplo soplando una caracola sobre su cabecita encendiendo el fuego dando el humo del incienso y cosas así. En particular el caso del incienso es muy interesante porque con eso activaban también un reflejo que tienen los animales los vertebrados terrestres de activarse con el humo. Cuando sientes el humo se despierta. El niño recibió entonces una marca nítida una sensación nítida de estar en este mundo. Y se supone que ese conjunto de temas alquímicos elementales que no son simbólicos son muy reales son muy literales pero que crean en nosotros una imagen simbólica es la guía o el punto de referencia para el objeto de la recapitulación. El objeto de la recapitulación es recapitular el momento en que nacimos porque recapitulando eso te pones en contacto directo con tu mundo de origen. Recuerda también que el mismo Bob Stratoli lo dice en realidad nadie sale de Tamo Ancha seguimos en Tamo Ancha la idea de salir es solo sensorial es una imagen que nos hacemos si recapitulas ese momento de pronto descubres que sigues en Tamo Ancha Tamo Ancha es el mundo de las causas no de los efectos es el mundo de la energía no de las formas físicas es otra manera de aludir por supuesto al el sueño. Si también lo que el personaje lo que continúa a través de esta experiencia en la diferencia a la vida y a la sociedad de tomar poco que llegaba de hecho a imagen del cólice acroletino que llega está el minito ahí y llega el tonal con el signo con el tonal del niño y bueno también se ha comentado que llegaba y le daba sus herramientas rituales que hiciera el niño pues cada cultura tenía otra forma de representar ese símbolo de inclusión el destino del niño de hecho el destino del niño en ese primer verso que nos leíste se define cuando se le sentimos ¿lo puedo volver a leer? si dice en la infancia es en la infancia cuando aún se está libre la persona es cuando se tiene compasión de ella nuestro señor y le da sus dones la percepción y es en esta infancia en la edad de la pureza cuando se merece una buena muerte fíjate que el nacimiento está relacionado con la muerte en esta visión y no con cualquier muerte tú puedes tener la suerte de una buena muerte o de una mala muerte y cuando se define en la infancia es en ese momento que se define ¿qué cosa era la buena muerte para ellos? la guerra una muerte en guerra una muerte en guerra es una buena muerte no es una muerte que vale la pena porque están luchando por algo y una mala muerte es una muerte que no hace porque no te quedo más remedio porque ya aguantaste lo que pudiste entonces se buscaba la muerte en guerra es una cultura muy diferente y por eso existía la guerra la guerra no es porque aquí eres malo y yo no, no, no la guerra es el pretexto que tenemos para morir de guerra ¿sí? Sí, de hecho ahorita en esta circunstancia viene esta representación porque el simbolismo de enterrar por ejemplo el cortón umbilical en el campo de guerra y esta guerra florida también se me vino a la memoria esta palabra de chistía de compliqueo y del sueño o sea cómo está Ana Maravilloso todo esto y lo cual nos habla de esta dimensión de proponer y de incluir en esta formación cultural que era muy importante empezamos a ver cómo estos elementos de la cultura empiezan desde ese arranco o sea a permear a aclararse a ciencia y a impartirlo como a esa ceiba o ese tubo y también llaman mucho la atención Vicente se está refiriendo a esto en agua ustedes saben que ombligo se dice chictli ahora el verbo es chictía que quiere decir pellizcar el ombligo la palabra en agua para decir derrotar a otro en batalla es pellizcarle al ombligo chictía entonces si hay una relación entre ombligo y batalla y derrota de hecho cuando estaban dos personas luchando en la guerra la idea no era matar ni nada de eso sino pellizcarle al ombligo si le pellizcaba el ombligo esta persona se echaba a un lado y se sentaba a esperar que se acabara la guerra ya después de acabado se presentaba a que le pellizcó el ombligo y le decía te reconozco como mi padre y el otro decía yo te reconozco como yo y eso tenía valor legal es decir era una adopción legal en esa época entonces después hay otros costumbres pero nos está hablando de las costumbres diferentes a las nuestras pero muy integradas con sentido yo tengo una pregunta sobre lo que estaba diciendo del enterramiento del ombligo por qué o para qué es el regreso a la tierra es decir el ombligo no es solo un pedazo de tripa es la conexión mística entre lo de arriba y lo de abajo si tu ombligo está en la tierra tú sigues en conexión con tu mancha es un emblema no era necesario enterrar a veces simplemente se tiraba ya pero es para darle un cierto valor simbólico a ese de hecho el verdadero ombligo no es la tripa que te corta cuando naces sino es esa fibra de energía esa fibra que un cliente puede ver que te sigue empatando con la tierra siempre y cuando se corta pues ahí nos morimos con con de plata o como le llame que no es para creer es para ver yo recomiendo que quienes no la hayan visto no creen no creen en ningún sentido si también lo que nos preguntan ya el niño ya cuando se enfrenta a esta etapa de conocer el mundo de la lengua y demás en la escuela ¿a qué edad iniciaban su formación cultural? de eso hay varios recursos de Sagón y demás también hace falta ahondar más en la formación de los niños ¿no? ¿cuál ronda entre los 3 y 5 años cuando el niño ya tenía ese contacto y ese acercamiento en la escuela? según también si fuera un niño del campo o del medio de una ciudad según también el tipo de ciudad había ciudades que tenían escuelas en todos lados como usted nos cita y entonces era obligatorio inscribir al niño en la escuela y en una región en el campo era más difícil pero aún así por lo general todo el mundo tenía la posibilidad de estudiar fíjate que el niño ya como a los entre 3 y 5 años entraba en una especie de kinder donde se le enseñaba cosas a partir de los 6 años se quedaba becado en la escuela ¿sabes? solo iba a la casa para comer al mediodía y después regresaba a la escuela y dormía en la escuela esto era importante no se veía bien que el niño durmiera en la casa ya después de cierta edad para que no adquiriera hábitos blandos ¿ves? ya sabes que el chamaco llega a la adolescencia y está adaptado a todo tipo de suavidades y cuando se descubre que el mundo es bastante duro se conflictúa y se convierte en un problema de hecho pero no los chiquitos ya los estaban entrenando bien una de las asignaturas básicas era el arte marcial y cosas como soportar el frío caminar hacer ejercicio físico y demás eso era básico en el que yo ya hacia los 13 años el joven salía de la escuela primaria y los que tenían generalmente los hijos de rico seguían para el calmeca que era una escuela superior y ahí se definía si iba a estudiar política o si se iba a ser sacerdote o artista o que de todas maneras si el chico tenía talento no importa que naciera en cualquier clase social si empezaba en esta clase lo agarraban y lo metían en el Pucacali que era una escuela de formación técnica y artística y también lo que se ha habido preguntan que materias les hacen a los niños que materias les impartían experimentar como comentaba este aspecto de desarrollo físico también importante pero también estas materias de nuestro sueño lo cual llama mucho la sección de las descripciones que quedan por ejemplo ahí también en la mente había 20 20 casas en las cuales se daban señalza de la mente del canto la música las artes los oficios y lo que llamaban también las artes toltecas que también otra parte otra dimensión había 5 materias básicas por lo menos en la época mexica que fue la que reportaron los compañeros una como bien dice era el sueño esa era básica la otra era el ejercicio físico y todo lo relativo a la cuestión militar otra materia básica era y toroca es decir la historia hoy le llamaríamos historia pero era historia de los mitos la historia de la historia y todo lo que había en la identidad otra materia eran artes y oficios para que niños cobriaban vocacionalmente y este había una quinta materia que no mencionan los cronistas pero yo me imagino que fuera lectura de símbolos porque sin eso pues no hubiera habido articulación entre el mensaje escrito y el aulado ¿sí? Frank, una pregunta ¿sí? en referente a eso a lo que comentaba de las escuelas Vicente ¿qué es cierto por ejemplo que las con respecto a los cuatro rumbos los tipos de cuatro escuelas que había en la escuela de Tezcatlipoca Quetzalcóatl Chipetotec y este Wilsiloposti por ejemplo ya mencionaste no se desenfocaba hacia Tezcatlipoca conocer su mente y lo que vendría siendo psicología por ejemplo Chipetotec pues ver los cambios ¿no? lo que vendría siendo biología por ejemplo ¿tú en todos los los fuentes? Sí, sí se dan una descripción del libro sexto de Zagún Sí, sí a ver ¿de qué específicamente? Sí, pues habla por ejemplo de casos de Tezcatlipoca de esas no, no, no pero de que hubiera cuatro escuelas diferentes Bueno por los rumbos y demás Eso es el templo Sí Eso es el templo Exacto Sí, sí pero esa era para sacerdotes especializamos para sacerdotes que yo sepa no los niños todos tenían el mismo derecho por supuesto lo que sí describen es que cuando el niño iba creciendo ya empezaban a definirlo y a los 12, 13 años sobre todo si no era el primogénito ya lo metían en un centro especializado pero no era la escuela primaria era la escuela sacerdotal propiamente en esa época como la mitad de la gente recibía instrucción sacerdotal y de hecho un quinto de las personas era sacerdote en activo un quinto de la gente así que te voy a imaginar pero el sacerdotio no era como ahora que es solo para cuestiones religiosas y eso sino que los sacerdotes tenían también funciones militares de producción y todo era una visión más amplia y sí las escuelas sacerdotales estaban divididas no tanto a los rumos sino a las especialidades según la persona y no solo eran cuatro descartificó haría montones de 72 no creo que había aquí en el 72 escuelas diferentes pero si quieres hacer una atracción definitivamente lo que hay en el fondo es el sistema de cuatro y uno sí por ejemplo también viene a la mente este hecho de la importancia que por ejemplo aquí en el caso de los zoactis o de los rosarios que aparte de la asistencia son estos aspectos interesantes en los relatos que llegaban los niños imagínense el entorno en la escuela y como estos niños llegaban con sacerdote para pasar su lista y entregaban su ¿sabías esa historia? de los rosarios sí el rosario valía por el niño y en el momento que el niño faltaba porque estaba enfermo o algo así por lo menos se mandaba el rosario para la lista después se hacía con los rosarios lo cual te dice además que era un elemento fundamental de la identidad de aquella sociedad la verdad si miras las imágenes de los ciclos yo creo que es muy grave encontrar una que no tenga su rosario generalmente lo vemos como adorno pero los cronistas explican muy bien que era el rosario para pasar las cuentas y esa era parte de la enseñanza es que el niño aprendiera a concentrarse en su acto y otra circunstancia que es también importante ahora si se hablaba de esta función hay que tener presente que la formación que se les daba era global en el sentido de que había gente que se dedicaba a los uicis a la cerámica había gente que se dedicaba a la pesca a la casa a la arquitectura a la ingeniería en fin al aspecto científico también para la construcción de los templos la astronomía que tenemos a tener mucho desconocimiento de todo ese una sociedad más o menos como ahora hay gente que se dedica a cualquier cosa más o menos lo mismo y también lo vas a encontrar en las órdenes religiosas hay órdenes para cada uno quizás una diferencia es que había una cierta agonía social que no tenemos hoy en gran medida porque el agua que estaba aislada en el territorio y no necesitaba dedicar energías para defenderse de otros grupos en cambio en la actualidad la tierra está tan globalizada que si no estamos alertas constantemente nos invaden nos destruyen luego también hay que ver las circunstancias geográficas históricas que le tocó no hay que idealizar a Nahua no hay que idealizar hubo momentos en que no había escuelas y hubo momentos en que hubo guerras hubo momentos en que se disolvió aquella sociedad y volvió a recrearse lo que importa a Nahua es la enseñanza espiritual la enseñanza trascendente y esa enseñanza extraordinariamente no viene propiamente de Nahua viene de atrás viene de la época de los Nahuales los Nahuales ya estaban transmitiendo sus descubrimientos sobre el mundo mucho antes de que se cultivara maíz entonces también hay que aprender a ver cuál es la raíz de la raíz y darse cuenta de que los aspectos exteriores los que le dieron forma característica a Nahua evolucionaron durante miles de años y cambiaron muchísimo ¿ves? ver el lado vivo de aquella cultura eso nos enseña si lo vemos como una caricatura y lo reducimos a lo último a lo que registraron los españoles pues bueno eso es miserable está cercenándole toda la dimensión humana si nos pregunta Verónica que si acaso había una diferenciación social en el acceso a las escuelas o sea de las niñas pobres no hay el menor registro de eso de hecho se dice que la educación era obligatoria para todos los niveles es que lo que enseñan en la escuela es que no todos tenían el acceso lo que necesitan lo que necesitan los antropólogos es leer las fuentes de Nahua eso es todo con que lean las fuentes de Nahua ya basta si no a Nahua no importa que hable lo que les dé la ganada en Nahua no había clases sociales tan marcadas como en Europa por ejemplo porque eran otras circunstancias sociales había mucha más permeabilidad en las clases los ejemplos son muchos por ejemplo había generales que fueron campesinos eran generales mexicanos estamos hablando del grupo Nahua probablemente más estratificado y aún así había total permeabilidad el sumo sacerdote que sacó a las iguacotas era una persona del pueblo y lo dicen una y otra vez en los documentos no se escogía a alguien de casta es más la primera vez que se planteó en el agua la idea de hacer una casta noble fue al principio del régimen mexica cuando empezaba este señor ejecateo no ejecateo clacaello hacer sus movimientos y eso ocasionó una guerra civil y eso ocasionó problemas porque la sociedad mesoamericana a diferencia de la de Europa no se basaba para su estructura no se basaba en clases se basaba en otras formas de organización social que también existen los calpulis en un calpulis no hay clases sociales no es que haya nobles y prebellos la tendencia de la antropología de explicar lo que pasó en Anáhuac a la luz de las clases sociales europeas es una aberración uno tiene que estudiar cada cosa por sí no por los demás es una aberración insuflada además por la doctrina marxista que quiere reducir la historia del mundo a lo que pasó en la Europa medieval solo conocía de historia de Roma hasta Francia hasta la revolución es lo único que sabía de historia no sabía nada de China ni de Mesoamérica ni de África ni de nada y sobre eso quiso hacer una doctrina general y por supuesto la autopóloga ahora lo repite porque es más cómodo repetir que investigar es como en el caso por ejemplo de esa clasificación de Tlatoani y los sacerdotes los más iguales hasta abajo el mismo Náhuatl que nos dice que es el más igual es el merecido y él estaba en la base y gracias a esa estructura realmente sí es el solo hecho de que no le dieran al líder el nombre de rey sino el nombre de Tlatoani es un término popular está diciendo como era vida sociedad así de sencillo hay que verlo las huellas que quedan y hay que ver las descripciones de los cronistas también eso no significa que no hubiera gente pobre y gente rica como todas partes pero sí había recursos dentro de la sociedad para contrarrestar las tendencias a la estratificación si no existía esos recursos por supuesto que hubieran asumido cartas bueno además de hecho también hay el nivel social contra ella por sí una responsabilidad mayor el nivel social era funcional era un cargo la responsabilidad era sobre el cargo el cargo nadie nacía en el cargo eso es lo que importa y efectivamente un cargo de más responsabilidad se le aplicaba más la ley y todo eso sí sí no sé que bueno dicen las fuentes que de hecho eran más estrictos con aquellos que tenían esos cargos que no los tenían sí y también menciona por ejemplo que en la guerra siempre los que salían al frente eran los de mayor rango y atrás venían los de menos rango eso es como muy interesante era una característica de la sociedad el pueblo de más poder le daba recursos al de menos poder antes de hacer la guerra se buscaba un equilibrio pero no hay que idealizar te pongo un ejemplo de por qué no hay que idealizar tenemos el caso de los tratoanis desde los tiflan se supone que cualquiera podía ser tratoanis y tenía méritos pero dio la casualidad que todos los que hubo fueron de la misma familia ¿ves? te pongo el caso de Cuauhtémoc efectivamente tenía fomera y todo mérito pero tú crees que no había gente más calificada con más edad con mucha más tenía 24 años había participado en dos o tres guerras pero era sobrino del líder eso fue una de las cosas de hecho que destruyó a un agua el intento de varios pueblos no solo de los mexicanos los tlaxcatecas por ejemplo también lo intentaron de crear clases hereditarias esto está pasando en nuestra sociedad moderna no seguimos llamando democracia pero definitivamente hay personas que son nietos y hasta tataranientos todavía en el poder ahí tenemos ese teodoso que está gobernando en Corea el nieto de Kim Sung con poder sobre decisión para mandar armas a todos a un tipo solo porque tiene el mismo apellido sin la menor experiencia personal sin el menor carisma sin nada estamos viviendo en un mundo de clases luego no teníamos que ser maniqueos y decir los antiguos tenían clases sociales los antiguos tenían los mismos problemas que tenemos hoy más o menos y tratamos de resolver lo que es de admirar que no caigan los extremos en los que estamos cayendo hoy si y a ti también nos comentan acerca de los niños este como eran educados aunque se relata mucho acerca de de que eran muy muy duros los padres si hacían alguna travesura había distintas formas o técnicas de presentarles sus lecciones como que respirar chile también habrá parte de de este proceso ¿cómo es que se fijaba que se hacían las reprimendas a los niños cuando se desgredillan el orden? mira cada cultura tiene su manera de educar al chiquito la cultura de los rojos le daban unos manotazos a los cintos y no pasa nada en Europa le daban en la edad media sobre todo les pegaban a los niños todavía hasta 1800 era costumbre pegarles en las escuelas en Anáhuac no se veía bien pegarle un niño pero en cambio lo enchilaban lo cual era una cosa bastante cruel como un modo de chile y lo chiquito va a aprender sí de hecho como nada más lo he peleado una vez cuando yo tenía como 8 años tú tenías 3 es que estábamos jugando y de repente quién sabe cómo en lo que dábamos vueltas llegamos a la cocina mi mamá estaba haciendo una salsa entonces me vio lo vi volvamos a ver los chiles los agarramos y nos lo echamos en los ojos nos terminamos llorando con los ojos y nos lo echamos y ahí no nos volvimos a pelear o sea que funcionó funcionó bueno también decían que era la mentira seriamente castigada sí castigada muy seriamente sí la mentira la hongazanería y ya cuando empezaba a crecer la bebida no se toleraba la borrachera era una sociedad que necesitaba tener reglas precisamente porque estaba aislada y si se disolvía un poco si se suavizaba podía extinguirse todavía había que trabajar por ejemplo no se permitía comer más de la cuenta eso no se el niño quería más y no era lo que le tocaba según su peso así marcan los cronistas no porque no hubiera más maíz sino porque se va a adaptar a hacer lo que le dé la gana y este tenía sus cosas interesantes en cuanto a la solución de la vida civil sin embargo hay que tener en cuenta que era otra época ahora las cosas han cambiado ahora es más exigencia sobre el niño y demás yo creo que podemos aprender de lo esencial sin caer en la copia mecánica esto lo digo por esa tendencia que hay en algún grupo de volver al médico prehispánico no si volvemos al médico prehispánico vamos a volver a la derrota del médico prehispánico si quieres ser exactamente como un mexicano el día que regresa a los españoles vas a volver a bajar la cabeza así de sencillo hay que aprender de los problemas y también dentro de lo que nos comentan acerca de si hiciera una sociedad muy dura también cuál era el otro lado cómo se se recreaban cómo se instruían los niños bueno hay distintos juegos que todavía de forma asombrosa han sobrevivido a todo este proceso de cultura como el caso del pató dice también nuestro tablero que lleva miles de años también en desarrollo las canicas que también eran otra forma la que se recreaban y bueno hay distintos juegos también en torno a semillas para avanzar posiciones de ese avioncito también se han encontrado lo cual habla de que si se procuraba dar una formación a ser de cada niño de cada niña según el mundo que tuvieran esa experiencia arrancar a traer a ese camino del equilibrio y también ejercer de hecho todos hablan también de este aspecto de que como los niños tenían esta recreación en cuanto a los cantos al baile a la lanza a la música lo cual también es una parte muy tierna en este sentido como en todas partes si quieres ver más o menos cómo vivían los niños en Anáhuac vete a una comunidad actual que no sea muy pobre una comunidad normal siguen viviendo igual que en Anáhuac es más incluso en medio del DF que es tan grande seguimos comiendo lo mismo que comían los Anáhuac así que no ha cambiado tanto la vida en ese sentido un chico que por ejemplo de la comida las alegrías que se llaman el chicle las palomitas que más nos emiten las nieves que son elementos que todavía se mantienen una de las cosas que aparecen agarrando en las excavaciones son juguetes articulados muñecas que mueven los bracitos y las piernas y eso y te dice entonces que en toda la época ha habido los mismos juegos más o menos inclusive los jaguarcitos con las ruedas con venaditos con rueditas también habla de esta diversidad que había en el juego hay mucho por investigar en la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México nos contaba que más de 200 juegos con tableros así como el patólico es el más común aparte del juego de pelota que también de hecho interesante allá en la Cámara de Diputados nos comentaban como por ejemplo en Cantona allá en la zona de Puebla Tlaxcala tiene más de 100 canchas de juego de pelota pero hay una de 2 metros que es para mí lo que comentan lo cual es muy interesante que también desde pequeños se les inculcaba también esta práctica ¿no? Fíjate quería mencionar que yo siento que la principal diferencia entre el modo como se enfocaba la niñez y la juventud de Canagua con respecto a nuestra cultura es que en Canagua no había adolescencia no había adolescencia se saltaba de la etapa infantil para la etapa adulta sin pasar por 5 o 10 o a veces hasta 50 años una pregunta sobre la comida por decir había una manera especial como de enseñar o sea de modales para la comida como comían como tomaban los alimentos los juegos católicos son insistentes en eso en que hay que tener una ética para todo incluyendo algo así como la comida la comida era sacramental ten en cuenta que comían maíz estábamos hechos de maíz por lo tanto estaba comiendo un ser humano estaba comiendo el hermano maíz al Nahual era algo muy tremendo comer había por supuesto una etiqueta entre las clases no entre los grupos más ricos de la sociedad la etiqueta crecía por ejemplo en la corte de Montezuma Montecuzuma que fue la que se registró la etiqueta era muy compleja se trataba de cientos de platos diferentes médicos de cabecera para que esos magnates no se pasaran a Montezuma decían un bocadito de ese de ese ni lo mires este puede golerlo así le decía el médico había también por ejemplo cubiertos semilletas estaba la la costumbre de no se veía bien mascar delante de otra persona entonces entre los comensales había unos biombos que cubrían hasta acá así que separaban a los comensales de la mesita cada pueblo tiene su sus rutinas pero en general se apreciaba el acto de comer era muy muy simbólico se trata de una instrucción es algo de afuera que viene adentro algo que se sacrifica para que uno pueda seguir viviendo de hecho como ya les dije lo que distinguía al acto de salir de Tamoancha de entrar a este mundo era la comida esto también se presta a las interpretaciones hubo hubo cronistas que dijeron que que era caníbal porque la comida se la llamaba el hermano y pensaban que realmente estaba comiendo una persona si fuera de pensar que el sacramento cristiano también comer carne y sangre humana simbólicamente si también en este aspecto luego la forma en la que se comía ellos como tal de los cubiertos que usamos había formas variantes de hacerlo también hasta inclusive los palillos que se semejan a los chinos los tacos también práctico como se realizaba pero también interesante como se maneja la cultura pues si es como esta en la que nos sentamos pues no eran comunes no eran los tronos los viejos pero la silla era para el viejo pero el común por ejemplo ellos mismos eran su silla su trono las sillas eran bajitas las sillas para comunidades eran bajitas y eran un cojín alto de los romanos que usaban y las mesas eran como este entonces también nos habla de la dimensión de esos aspectos que para nosotros son muy o sea están en automático bacán le van dando un sesgo un matiz a esta esta forma de percibir y también también nos pregunta Verónica producto de las crónicas de europeos en esta funciona de la división entre nobles plebeios y demás luego se tiene asociadas entonces ahorita también nos comentaba acerca de este proceso de no haber adolescencia y el niño llegaba se le bautizaba después tenía cuál era el siguiente proceso para las creencias mira el solo hecho de educar al niño de una manera un poco espartana por ejemplo quedándose becado en una escuela hace que vaya cambiando un poco su forma de ver el mundo su carácter también pero desde niño también se le estaba inculcando para hacerse responsable recuerda que lo que le daba derecho a existir en sociedad era hacer un maceo alto y maceo alto significa responsable o merecido eso también se complementaba con otras cosas todavía hoy en América quedan sociedades que no tienen adolescencia y eso debería investigarse por ejemplo en las sociedades amazónicas no existe la adolescencia el niño a los 12 13 años cuando ya es capaz de casar mantiene al grupo es absolutamente responsable puede quedarse solo en el monte si es necesario y todo eso yo no quisiera insistir en este detalle pero la verdad es que un niño de 14 años en Canagua ya conocía los hongos ya ya los conocía y ya sabía cómo es la cosa y entonces si sabe cómo es la cosa no sabe con tonterías infantiles la adolescencia digamos así a la a una a una herencia relicta es decir el intento de ese joven que ya es grande que ya es adulto que ya tiene funciones de adulto es seguir siendo niño si quiere mantener esa mentalidad infantil aunque su cuerpo ya le dice otra cosa es claro que se conflictúa quiere que lo mantengan pero ya la biología le dice que está para producir hijos la sociedad además abre un nicho específico para ese niño entonces crea una clase nuestra sociedad ha creado una clase social parasitaria que es la del adolescente el adolescente no tiene que ser responsable del amigo pero por eso también le negamos al adolescente la posibilidad de conocer el mundo se lo negamos mediante tabúes no se puede ser homosexual no se puede consumir drogas no puede hacer montones de cosas porque hay una lista de cosas tabuadas que después el chico finalmente las va a hacer pero las va a hacer a contrapelo las va a hacer a contracultura y en lugar de usar esos elementos para salirse de la etapa infantil los va a usar para imaginarse para meterse en otra casilla todavía más estrecha que es la casilla disidente nuestra sociedad nunca hay sin salida que es ese sentido si el chico no es iniciado a tiempo se convierte en un adulto más silencio es un adulto que no tiene un sentido nítido de salud es un adulto que lo ve porque no queda más remedio la mayoría de los adultos trabajan porque no queda más remedio pero si les dieran el cheque no trabajan se pierde que la dignidad de existir y también por ejemplo este aspecto de los principios de no perder el tiempo que es importante lo que nos hace ahora porque no había esa etapa de hecho el rango de vida la esperanza de vida en aquella época en el siglo XVI y anteriormente era de 30 a 35 años entonces si es importante tener eso presente muchas veces lo concebimos acá el viejo tiene que durar más más tiempo hoy en día la expectativa de vida está en los 80 años 75 años en la época ya con todos estos avances de la ciencia anteriormente de hecho a los 13 14 años ya los niños se adquirían como bien comentaba Frank este aspecto de ya formar su familia se casaban y formaban su propio linaje entonces era un periodo que se tenía que aprovechar al máximo para pasar de este proceso de experiencia de conocer y aventarse sobre él para conseguir toda esta experiencia toda esta formación entonces este tema va a llevar también otras emisiones para se festeja acá de nuestra cultura de abrir el día del niño pero es siempre interesante realizar este ejercicio para conocer introducir un poquito en torno a esta etapa tan importante que es la formación que es la semilla donde hay donde hay esta transparencia donde están las esponjitas y es justamente en esta etapa donde se dan estas bases para conocer ese rostro y ese corazón así que también ya daremos información acerca de esto va a ser en el año nuevo que también les vamos a avisar esta próxima así acerca de un programa que vamos a hacer para niños va a ser una sorpresa para iniciar el año anahuaca se le daremos a saber por este canal Totecales así que Franco algún comentario para cerrar pues por mi estabilidad si muy bien pues también vamos a concluir agradeciendo su presencia su participación sus preguntas nos veremos por aquí recuerden estar al pendiente de las actividades aquí en Alto Totecales muchas gracias a todos gracias nos vemos hasta pronto